Se trata del hotel Chateau Marmont en la zona de West Hollywood, aquí en Los Ángeles. En este lugar acaba de ocurrir Mariela lo impensable. La privacidad de una actriz se ha violado. Con documentos que se filtraron a los medios, nos enteramos de que Lindsay Lohan le debe a este hotel 46 mil dólares por gastos de estadía y consumo y que fue invitada a desocupar su suite número 33 hasta que saldrá su deuda. ¡Wow! El portal de entretenimiento estadounidense TMC obtuvo una copia de una factura detallada de la estadía de 47 días de Lohan en el lujoso hotel y en la misma se refleja como en gastos de minibar. La actriz es acusada por 3 mil 145 dólares con 7 centavos. Y es que, oigan esto, solo en cigarrillos consumió un total de 686 dólares. Yo particularmente no me explico cómo pudo hacer el check-out aunque la retiraran de su suite sin antes al dar esa cuenta tan alta, Anita Alvarado, que nos acompaña en vivo desde México. Te preguntamos eso, Anita, bajo qué condiciones entonces Lindsay sale del hotel sin hacer primero el pago de lo que debe. Hola Mariela, hola Juan Carlos. Pues es una muy buena pregunta y habría que esperar que nos respondiera ella porque fíjate que estuve buscando información y hubo algo que me llamó mucho la atención. Aparentemente ella creía que la producción de la serie de televisión que está haciendo donde da vida a Elizabeth Taylor se haría cargo de estos gastos que son exorbitantes. Estamos hablando de aproximadamente mil dólares diarios porque fueron, no, más de mil dólares diarios. Fueron 46 días, ella debe 47 mil dólares. Pero aparentemente ella está dispuesta a pagarlo si es que la producción no se hace cargo. Aunque esa es como probablemente una manera de salir del paso porque cuando tú firmas un contrato, si no estás en el país en el que resides o en la ciudad en la que tú vives, pues probablemente ahí se especifica si te van a llevar con gastos pagados, si vas a tener este auto a tu disposición, habitación, comida, etcétera. Y entonces también habría que ver si de verdad es que la producción se iba a hacer cargo o no de esto, si le correspondía o no, porque igual y si gana, no sé, cierta cantidad de miles de dólares que puede ser mucho el salario, entonces también probablemente se especificaría que de ahí ella tiene que correr con sus gastos personales que en esta ocasión fueron un exceso, Mariela, Juan Carlos. Bueno, Ana, mira, esto realmente, no sé si vergonzoso, pero yo creo que es innecesario. Aquí yo tengo todas las facturas de lo que fue el ingreso o cuando ella hizo el check-in, se registra en el hotel, el 5.30, eso es mayo 30 de este año y el último cargo que le hacen es el julio 31 por los 46.350 dólares. Como les digo, este lugar, yo estuve cenando en julio precisamente y al lado mío estaba Lady Gaga y es hermoso, es un lugar muy lindo, es un edificio de los finales de los 20 y allá respetan mucho la privacidad de esta gente. O sea que yo no creo que el hotel, porque esto tampoco habla bien del hotel, haya filtrado esto a la prensa. Mi pregunta es, TMC en este caso, que es el que tiene los documentos y aquí se alcanza a ver un poco el logo de este sitio de internet, que también ahora tienen un programa de televisión, que a veces es divertido, tengo que admitir, ¿debieron haber publicado esto? Porque si yo fuese el editor, yo no iba a poner absolutamente todos los gastos que Lindsay Lohan tuvo en este hotel. Pues bueno, no debieron probablemente, Juan Carlos, pero es un portal en donde obviamente se busca lo que es más sensacionalista, lo que más vende, lo que más desafortunadamente para los artistas es lo que gusta ver la gente y afortunadamente para ellos, porque obviamente logran ratings y logran que la gente esté hablando tanto del artista, de la noticia que están dando, como del portal también, ¿no? Y por supuesto que el hotel, por tratarse de un lugar tan exclusivo, en donde el trato obviamente es preferencial y para gente que realmente tiene un poder adquisitivo mayúsculo, pues no quiso dar ninguna declaración al respecto, ¿no? Ellos, a pesar de ser el cliente que sea, como en este caso, un cliente incómodo como Lindsay Lohan, pues respetan la privacidad de todos y ellos comentan que probablemente alguien cercano a ella fue quien dio a conocer todas estas cifras, que lamentablemente no es alguien que la deba querer mucho porque la está dejando, pero su pelmar parada, ¿no? En lugar de decir, miren a la pobre de Lindsay lo que le pasó aquí, no. O sea, habla mal de ella. Entonces, bueno, habrá que ver ahora si su gente reacciona y dice qué fue lo que realmente pasó en esta situación. Es ella, por su parte, reaccionó en Twitter y nosotros comentábamos ayer de que se defendía y decía que cuando se estaba tratando de levantar, de hacer las cosas correctamente, pues de alguna manera se inventaba, ¿no?, escándalos a su alrededor. Por aquí nadie se está inventando situaciones incómodas y vergonzosas alrededor de Lindsay Lohan. Comentábamos lo de la fiesta de un amigo en el que resultó ser sospechosa. No se dijo que era culpable de un robo de algunos objetos personales de este hogar, de esta residencia, en una fiesta en la que al otro día, pues el dueño del lugar se dio cuenta de que les faltaban. Y ahora esta nueva noticia. ¿Qué sucede entonces? ¿Crees tú que es mala suerte, Anita Alvarado, o que en efecto todavía Lindsay si no ha podido elegir y poder seguir el camino correcto? Pues no, no creo que sea mala suerte, Mariela. Yo creo que desafortunadamente es consecuencia de sus actos, es consecuencia de sus acciones y probablemente también tenga que buscar rodearse de gente que le ayude a aterrizarse, rodearse de gente que le diga que no está bien lo que está pasando y que le ayude a retomar la carrera de una manera correcta y también su vida personal, porque obviamente si en la vida personal está mal no va a tener los mejores resultados como artista y es lamentable porque llegó a ser una gran estrella infantil y probablemente con todas estas situaciones que está viviendo constantemente pues quizá pierda esas oportunidades que ha logrado rescatar ahora y que pues tal vez le cierren puertas si no decide ponerle fin a todos estos escándalos y a todas estas cuestiones que la vienen persiguiendo. Yo solo espero, Ana, que por favor, no haya una nueva acusación de robo en su contra porque la carta que le envía el hotel dice que por favor devuelva el laptop o el computador portátil del hotel y que no le van a cobrar los 75 dólares que le han ido cobrando diariamente por su uso, por rentar este aparato. Muchísimas gracias, Ana Alvarado, desde la Ciudad de México.